Buenas tardes, 8 de junio del año 2023, estos dos animalitos son paisanes con collar, preciosos animalitos, les gustaría tener alguno, algún día pueden preguntarme, si, y yo los puedo llevar donde hay muchos, muchas gracias al profesor Fernando Rivera Gómez, que pasen buenas tardes, buenas noches, buenos días, felicidades que envía mi bonito video educativo, paisanes. Con collar, muchas gracias.